Muy buenos días, empezamos un día más. Hoy he cogido la cámara súper tarde, son las diez y media pasadas y me pongo ahora a editar. Nos hemos levantado pronto, la verdad, a las ocho y media y nos hemos metido a la ducha y justo la niña se ha despertado, hoy ha madrugado, se ha despertado, entonces he dicho venga, me la meto conmigo a la ducha y ya aprovechamos, ahora se ha vuelto a dormir evidentemente. Total, que entre me he duchado, me lavo el pelo, bla, 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 he desayunado diez y media pasadas, me pongo a editar y estaba viendo que me daba curiosidad el reloj que os enseñé el otro día, que ahora me le pongo, digo a ver cuánta batería lleva gastada, porque cuando lo cargué, lo cargué el domingo de la semana pasada o el lunes, o sea hace cinco días, me he metido a la aplicación y mirad, está todavía por la mitad, ahí lo veis todo, todavía la batería que le queda después de cinco días y os quería recordar que tenéis un 40% de descuento usando mi código, os lo dejo por aquí abajo, además llega súper rápido, como en cuestión de seis a diez días creo que era, todavía estáis a tiempo de conseguir vuestro regalo de estas navidades, os dejo igualmente abajo en la descripción el enlace para que podáis acceder a comprarlo y ya os digo, tenéis un 40% de descuento, se queda ahora en 29 con algo, está muy bien con todas las funciones que tenía, yo os lo expliqué hace unos días, pero vamos, reloj digital, te mide los pasos, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, se pueden configurar un montón de notificaciones, se puede poner la foto que quieras de fondo de pantalla, yo tengo aquí a Baby Chloe, me encanta, y además te viene con dos correas, esta como en cuero rosita y también otra en silicona si hacemos deporte un verano o que te vayáis a manchar, también viene una correa que se cambian súper fáciles de silicona y luego en la web podéis ver que aparte de estos diseños que es más femenino, también le hay igual en este color pero como en la esfera como cuadradita y también tienen varios modelos de hombre muy muy chulos, ya os digo, os aprovechéis el 40% de descuento, se quedan unos 29 con algo, así que nada, os lo recuerdo para que lo aprovechéis, y dicho esto me voy a poner a editar y a ver si hoy consigo subir el vídeo antes y no a las 11 de la noche en el polio deportivo, así que me voy a poner a ello antes de que se despierte la niña. Muy bien, mía contenta, el otro por medio. ¿Dónde dices que vas? A la peluquería. Que no lo has hecho, es suficientemente corto. Me lo voy a tratar de ver caos. Vale, pues que te deje de boco. No vengas rapado otra vez. Bueno. Bueno, 12 de la mañana, ¿quién se ha despertado? Ve a ver, se queda despertar. A lo mejor vomita porque justo acabo de dar teta y creo que se ha quedado hasta arriba. Llena, llena hasta arriba. Yo acabo también de editar el vídeo. Natán, eso, a ver si vuelve del peluquero, no creo que tarde. Plan de hoy por la mañana, estar un poco por casa. Y luego, no sé si lo he dicho hoy, pero vamos, tenemos cena con los amigos. Bueno, hemos quedado como a las 8 o así. Primero, para tomar algo, no sé qué nos vamos a poner. A ti no sé qué te voy a poner. Tal vez te pongamos de fiesta. Que tiene una falda que la regalaron con un tutu, así como con brillantina. Y no la hemos estrenado. Y yo, no sé qué ponerme. Está el día gris, nublado, medio lloviendo y no apetece. Pero bueno, ya veré luego. Este año como que no tengo mucho el espíritu de arreglarme muchísimo, ponerme un vestidazo y tal. Además, como tengo el hándicap de cómo la doy el pecho, se ha quedado esta chica aquí, pilla. Pues, pues eso, que no sé qué me pondré. Luego investigo. A lo mejor simplemente unos tacones, un vaquerón, una camisa bonita y listo. Hombre, si viene el peluquero, por cierto, está todo tirado porque como está Natán con lo del aire acondicionado, pues está todos los sofás, todo tirado. Esperamos, es porque está Natán trabajando. A ver, ese corte, ese cambio de look. ¡Guau! Es increíble. Es increíble. Es la noche del día. Nunca te había visto tan guapo. Es increíble. Yo es que siempre he cada día más guapo. Tú no ya le he bañado, gracias. Es increíble. No sé si te estoy apuntando, pero... Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres tú? ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Ya estamos todos. Nos hemos venido aquí arriba porque papá está haciendo taladros y nos da miedo. Y no solo a la perra. O sea, no solo a la niña. Ven, mía. Ven. Toma, ven. También a los latines les da miedo. Está ladro. Y a Chloe, mirando. ¿Qué pasa? ¿Ves a ir al Tulum? El Tulum se ha ido. Es que de verdad, mirad qué día hace. Miro por la ventana y da pena. Está completamente gris. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tú eres muy guapa. Un moco. Un moco. Que te como, ¿eh? Que te como. Que te como. Yo te he avisado. Te he avisado que te iba a comer. ¿Me comes tú también? Bueno. Bueno, lo que hay para comer. Y aquí. Dos mastines preparados. Madre mía. Tulum. Ni un garbanzo vas a catar. Tulum. Tulum. Ya está. ¿Lista? Pues acaso. Pues si es que hay uno. Y mientras, buscándonos las mañas para que esta chica nos deje comer a gusto a todos. Y como debe todo, ella feliz en la encimera. En el suelo no, pero ahí encima... Feliz. ¿Veis? Bueno, hemos comido súper rápido. Son las 4 de la tarde y hoy donde vamos a robar internet a la tía de Natán. Nos hemos dicho, oye, nos invitas a un café y a unos pocos megas. Dos megas. Y vamos a su casa, a tomar un café y a subir el vídeo rapidito. Esta chica está estrenando plumas que la queda gigantesco. Hay cosas, 3-6 meses, que la van súper pequeñas y otras, como esta, que son súper grandes. Pero bueno, como es ir y venir... Es que no te enfades, venga, vamos. Coge el carro. Y luego tenemos que venir, vestirnos, ponernos guapos de gala para ir al Bericomar. A coger una herramienta que le falta a Natán para seguir con el aire acondicionado. Y luego ya de ahí nos vamos... Nosotros nos hemos quedado en Azca, por la zona del Bernabéu. A tomar algo con los amigos. Ah, mirad, esta casa... Han hecho concurso en el pueblo de... ¿De qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Decoración navideña en las fachadas? Sí. Yo creo que está ganado. No hemos visto ninguna mejor. Es que ahora está apagado, pero cuando se ha encendido... Sí, pero a veces está muy... Está buen rollo. Está guapa. Total, que eso, que vamos a ver si conseguimos subir el vídeo, que ya está editado. Y quedan... Oyes, 23, 4... Quedan dos vlogs más más. Dos y se acabó. ¿Qué te parece? Ya no te van a ver a diario. Tus tías de youtuberiles. Bueno, hemos conseguido subir el vídeo. Lo he dejado programado para las 8 de la tarde. Así que hoy hay vídeo puntualmente. Y, ¿qué iba a decir? Son las 5 y media. Vamos corriendo a vestirnos. La niña se ha quedado medio dormida. Va ahí en el carrito medio medio. Vamos a vestirnos y eso. Y al bricomar, el frío, ¿qué hace? A por una herramienta que necesita para taladrar la pared. No sé qué historias. Total. Que tenemos muchísimas ganas de salir. Tengo ganas de quedarme a la de la estufa toda la tarde. Es que está el día tan gris. Tan gris. Pero no, vamos a ver que hay lucecitas. Sí, a Madrid. ¿Sabe lo que hay? Tráfico, colapsado. Ah, perdón. El enamorado de Madrid que quiere volverse a vivir en Madrid. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuántos grados estaban hoy en casa? 22. De hecho, ha salido... No estamos en Alicante, pero ha salido Alicante en el teletiario, que estaban en la playa en Mangacorta. Yo elegiría ir a Madrid el día antes de Navidad, viernes... Esto queda grabado. Hombre, pues cuando más bonito está Madrid es Navidad. Sí, pero vea, Navidad puede seguir un martes a mediodía, por la tarde, no el viernes. De la madre, gracias. Bueno, o sea... Bueno, que vamos a cambiarnos a casa y para Madrid, a ver a la gente y a la luz, el alborotos. Bueno, con esta luz horrorosa os enseño finalmente lo que me he puesto, súper normal. Aparte que se ha quedado todo tirado. Está Chloe con su padre, que la está cambiando. No sé si me voy a quedar con la coleta o me la voy a quitar en el último momento, pero vamos, que esto es una camiseta súper básica de Sein. Pantalón súper básico de Sein, cinturón de Sein, la americana es de mango y ahora me pondré encima el abrigo y nada, tacones, a ver lo que aguanto. Y ya estaría. Vamos, me he maquillado también. Muy normal. No, es que no hay luz aquí para que lo podáis ver. Voy a decir a Chloe y os enseño cómo queda el bollito. Bueno, al final hemos salido corriendo de casa y no os he enseñado el modelito de Chloe porque ha sido montada el coche y se ha quedado dormida. Hoy, como ha madrugado, es que hoy se ha levantado a las ocho y media, ayer a las doce. Con lo cual hoy está con sueño trastorca, la pobre. Y total que íbamos camino a la cena con los amigos, pero hemos tenido que parar en Bricomar. Lo único que le he dicho a Nathan, entra tú, que ha llevado un rato. A ver, dice, tardona. Ya está tardando. Digo, está la niña dormida y no veo entrar al Bricomar con tacones, los brilli brilli. No lo veía. Y aparte es que, de verdad, habrá un día en el que no pisemos un Bricomar, un Leroy Merlín en nuestra vida. Porque día sí y día también. Yo muchos días no voy, pero Nathan es que va. Le van a tener que hacer una puerta VIP para él. De verdad, qué tío. Y pues nada, eso. Que ahora cuando lleguemos vamos a ver un poco luces por Madrid. Y a ver si os puedo enseñar este bollito. ¿Y tengo un hambre? Otra vez. Todos los días tengo hambre. ¡Ay, Dios mío! Que pasen las navidades rápido porque como duren mucho, me voy a poner como una bolita. En fin. Vamos a ver si sale este chico de la tienda. Puede ser que de todos nuestros amigos somos los únicos. Bueno, no, hay otra pareja que tiene un niño. Y hemos llegado los primeros y estamos aquí en un centro comercial haciendo tiempo. Porque no ha llegado nadie y hace frío en la calle para estar esperando. Y hemos llegado tarde nosotros también. Habíamos quedado a las 8. Son las 9 y 20 y no he llegado. Y esta chica sí, está dando vueltas. Estamos viendo las meses. Dí hola, Floet. Y hace calor aquí para estar, ¿no? ¿Qué dirá? ¿Claro? La voy a poner la sillita en cuanto volvamos de las navidades. Que la pediatra ya nos dijo que ya la podíamos sentar. Lo único que quería mantenerla para pasar el frío y las navidades. Pero en cuanto volvamos... Mola tu reloj. Definitivamente tendríamos que haber traído la silla a estas navidades. Porque esta señora... Va bien en su carroza. Va bien arropadita. Y aún así está enfadada. ¿Estás enfada por qué? Ya te lo has puesto como tú querías. Bueno, por fin nos hemos encontrado con parte de nuestros amigos. Y vamos a dar una vuelta por aquí antes de cenar. Que hay mercaditos navideños y tal. Y la verdad que se ve ambientazo. La niña está que se quiere dormir y no sabe. Pero va y sentadita como una reina. Así que nada, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Chloé. Está enfadadísima Nos vamos a dormir por fin Hemos salido de cenar Bueno, hemos salido hace un rato, no estaba ahí teniendo una copa Nuestros amigos se han ido al bingo Y hemos ido a la primera retirada Bebé Clue se ha dormido un rato Pero ahora se volvió a despertar Y está que quiere dormir No se encuentra Así que nos vamos para casa Natal está flipando con Madrid Estás en Torre Europa Claro, qué esperas Se ve bien el móvil nuevo ¿Te imaginas vivir ahí? No, no me lo imagino Estaría bien Es que está el Bernabéu ahí Es que ves el partido desde arriba yo creo Posiblemente sí Bueno, la cuestión Antes hacía muchísimo frío y hace calor No calor, pero se está muy bien Pero se está muy bien O es que hemos estado debajo de una estufa Que yo estaba poniendo el abrigo Que estaba Pues estaba la estufa ardiendo De hecho Un amigo ha puesto la bufanda para calentarla Y la ha quemado Le ha empezado a salir humo Sí, sí Bueno, total Que nos vamos para casa Bebé está muy enfadado Demasiado Mañana Me ve enfadada Mañana Un día más Mañana Último vlog más Siento que va a ser como O sea, por un lado Me apetece terminar Porque he sacrificado Pensaba que no iba a conseguir Y lo he conseguido Creo que bastante bien Bueno, lo he conseguido Qué leches Pero por otro lado Me va a dar pena Porque es como No voy a tener ¿Qué voy a hacer entonces Cada día y cada mañana Si no os va a ser editar? Pero no os preocupéis Que irán más vídeos Bueno, mañana os cuento todo este rollo La cuestión Que mañana Último vlog más Y pues nada Que mañana noche buena Y pasado Navidad Nos vamos para casa A dormir Vamos para casa Y feliz Navidad Natán Para la Cueta y rimas Es Horrible Bueno Que muy buenas noches Mañana nos vemos Hasta mañana